La Secretaría de Turismo, Claudia Chávez López, señaló que no habrá obra federal en materia turística para Michoacán este año, a menos que se reacite recurso a los pueblos mágicos como lo están buscando diversos sectores ante la instancia federal. En la entrevista, indicó que hay un grupo encabezado por el Senado Antonio García Conejo, quien es presidente de la Comisión de Turismo en el Senado y quienes han tenido reuniones con Alfonso Romo, el jefe de oficina de Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de buscar el que se reacitnen recursos a los pueblos mágicos. Así también, indicó que este mes se realizará una reunión con los secretarios de turismo del país y se presentará una propuesta que incluya la importancia de los pueblos mágicos para que se considere una reasignación presupuestal para lo que queda de 2019 y que se contemple el que en 2020 se vuelva a tener un presupuesto y regrese el convenio con Proder Mágico. De igual forma, puntualizó que los pueblos mágicos de Michoacán sí justifican la cantidad de inversión, ya que han incrementado la ocupación hotelera y las visitas turísticas, generando empleos y el que se conozcan otras zonas cercanos a los propios pueblos mágicos, volviéndose aún más atractivos. Jessica Aguirre, respuesta.